Cuánto sacrificio demanda la vida Por buscar sustento en la gran ciudad Hasta tres horarios se cumplen a veces Y pasan los días llegándose años Y los niños crecen sin ver a papá Mariposa al viento, dulce compañera Que trabajas fuera para así ayudar Cuántas noches fueron de vuelta al hogar Que a los angelitos los vimos dormidos Tal vez en sus sueños los quieran llevar Besar a mis hijos Darles mi calor Y abrazarles luego Con todo mi amor Dedicarles tiempo También es deber Y andar por las calles Tras sus jugarretas Que el sol de la siesta los vea crecer Pero vendrá un día El tan esperado En que el señor premie Con su gran bondad Y andaremos juntos con nuestros pichones Cargando ilusiones Nos verán pasar Rumbo al sol naciente Nos verán pasar Cuánto sacrificio demanda la vida Por buscar sustento en la gran ciudad Hasta tres horarios se cumplen a veces Y pasan los días Llevándose años Y los niños crecen sin ver a papá Besar a mis hijos Darles mi calor Y abrazarles luego Con todo mi amor Dedicarles tiempo También es deber Y andar por las calles Tras sus jugarretas Que el sol de la siesta los vea crecer Pero vendrá un día El tan esperado En que el señor premie Con su gran bondad Y andaremos juntos Con nuestros pichones Cargando ilusiones Nos verán pasar Rumbo al sol naciente Nos verán pasar ¡Ahhh!